¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! Con el propósito de elevar el nivel técnico en el campo de combate. Asimismo, representar a la fuerza en campeonatos de tiro a nivel nacional e internacional. A continuación, conozcan cómo se realiza este entrenamiento. El Ejército Nacional constantemente entrena a los soldados para que estén preparados ante cualquier situación de peligro, que atente contra la seguridad de las unidades militares o de la población civil. En la Escuela de Logística se hace instrucción del fusil Galil AR-556 a los soldados. Aprenden a conocer su arma y los beneficios es hacia la comunidad, que son unos hombres entrenados para poder realizar operaciones en los barrios aquí alrededor del cantón. El sistema de gases es el que hace que el fusil tenga la petrocarga. Usted no tenga que estar cargando el fusil. Y el cierre ojo rotativo es para que el fusil sea más ligero. Vamos a realizar el polígono de adaptación a 25 metros. ¿Listo? A 25 metros. Lo vamos a hacer con tres cartuchos. Realizamos otros tres disparos. Otros tres disparos para que miren dónde están impactando. ¿Listo? Para que le cojan confianza al fusil y sepan dónde están pegando. En la línea de tiro y tendidos en el suelo comienza el ejercicio, con el fin de hacer un correcto uso del arma e impactar con precisión el objetivo o la diana. El ejército está incorporando muchachos que de verdad quieren prestar el servicio militar y se sienten a gusto estando acá, entonces hacen las cosas con placer, con gusto, y entonces el ejercicio va a ser más efectivo y van a tener una mayor contundencia con el disparo y con cualquier clase de instrucción que se les dé a ellos. Donde nos pongan a trabajar, vamos a dar un buen ejemplo para nuestra institución, que es el glorioso ejército y vamos a hacer las cosas con amor, con cariño, entonces vamos a dejar en alto el nombre de cualquier institución, así sea la escuela logística, más que todo el ejército nos viene. Uniformados con capacidades militares de primera, prestos a velar por la seguridad de nuestro país. Una prioridad de la institución es velar por la infancia colombiana, es por esto que a través de diferentes prácticas culturales, deporte y espacios académicos, se estrechan lazos con niños, niñas y adolescentes. El batallón de alta montaña número 9 llevó sonrisas a los jóvenes músicos de Algeciras, duila, regalando los uniformes de la banda marcial, para que puedan participar en diferentes eventos que vienen a futuro. Esta es la banda del municipio de Algeciras en el departamento del Huila, y está conformada por 90 jóvenes entre los 6 y 26 años, quienes han representado a su comunidad en importantes eventos mostrando la cara amable de esta región del sur occidente del país. Algeciras es catalogado como cuna de músicos y hemos tenido varios logros a nivel nacional. El batallón de alta montaña número 9 ha realizado una importante gestión para apoyar este grupo de músicos, quienes dedican la mayor parte de su tiempo libre para ensayar sus presentaciones. Tienen sinfónica, tienen banda de guerra, y fue un trabajo que se efectuó con el Ministerio de Defensa, el apoyo para estos uniformes, y esto ha impactado tanto en la población que damos fe y confianza de que nuestro ejército está con toda su gente aquí en el pueblo de Algeciras. Entonces, agradecerles de antemano al Batallón de alta montaña, a ustedes que nos están acompañando, y espero que de aquí para allá, pues, agradecerles mucho más, para poder demostrar al país que Algeciras también es patria, que Algeciras también es Colombia. Una muestra más de la importante labor que lleva a cabo el Ejército Nacional a favor de las comunidades para incentivar este tipo de actividades lúdicas. El Batallón ha hecho unas labores bastante importantes en cuanto a seguridad del municipio. Asimismo, ha venido afectando actividades de acción integral, las cuales es lo que nos ha dado, digamos, lo que es el crédito para que nuestra población, o no, esta población que ha sido tan afectada, tan golpeada por esta insurgencia que tenemos en el sector, o en esta jurisdicción, nos sirva de apoyo para poder llegar más a la población civil, que la gente confíe más en su ejército. Igualmente, nos llevaron al Batallón Guardia Presidencial, a la Casa de Nariño, estuvimos cinco días en Bogotá, disfrutando de todas estas bellezas de la capital de nuestro país. Y el apoyo incondicional acá, trabajando articuladamente, al decir, a su tomo nuevamente la confianza de trabajar con el Ejército, que es un gran paso que se ha logrado en este municipio. La banda participará en la próxima Feria de Flores en la ciudad de Medellín, donde los colombianos conocerán el talento de sus jóvenes huilenses. Los grupos especiales de operaciones psicológicas, GEOS, es la mejor aproximación que el Ejército Nacional mantiene hacia la población civil, en especial en los sectores más afectados por la violencia, realizando jornadas educativas, actividades ambientales, entre otros eventos. La misión social del Ejército es clara y concisa, es por esto que grupos de ayudas como los GEOS, abren caminos de paz y bienestar a la población más vulnerable. El grupo de operaciones psicológicas de la octava brigada del Ejército, realiza un trabajo intensivo de acercamiento con población vulnerable de la ciudad de Armenia, en donde los niños son los principales beneficiados de estas actividades de bienestar, salud y felicidad. Estamos en una jornada lúdica para los niños, que es un sector que ha sido golpeada con el tema del conflicto, con lo que tiene que ver con el desplazamiento. En este barrio se agrupa mucha población que viene desplazada, y que de una u otra forma eso identifica que la problemática que se acerca directamente al sector tiene que ver con la niñez. Con la rutina que se lleva a diario acá es muy importante, ya que los niños normalmente no comparten mucho con sus padres, ya que ellos trabajan. Y no me parece muy rico, es muy rico que ellos vengan y nos acompañen a ellos. Con estas brigadas de bienestar, niños y niñas salen de la realidad que los rodea, a través de juegos y dinámicas con enseñanzas puntuales, se va creando una mentalidad de paz y amor. Los procesos de paz se tienen que comenzar a construir desde acá, desde las comunidades, apoyando a los niños, fortaleciendo a las mujeres, fortaleciendo a todos los procesos que vinculan directamente a toda la comunidad, para que salga una paz real, una paz que la comunidad tenga ese acercamiento con la fuerza pública y que la fuerza pública sean los amigos directamente para comenzar a construir esa paz que tanto queremos. Hacemos estas actividades como para acercarnos más a la población civil, para que la población civil sepa en realidad que es el ejército, compartir con ellos, hacemos las actividades, muchas actividades como globoflesia, traemos lancita, screen, inflable, todo eso con nosotros lo comparten los niños. Que sigan así y nos sigan dando ese apoyo que siempre nos dan incondicionalmente. No, 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 no. Que gracias, muchas gracias. No, gracias chicos, gracias. Ese es el reflejo de que el ejército está comprometido 100% con el bienestar de todos los colombianos y sobre todo de los niños que tanto necesitan de una mano amiga que cambie realidades. Estamos en el corazón de los colombianos y allí nos vamos a quedar. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Vamos, Colombia! Juntos hacemos cosas increíbles. Por eso en el Banco de Bogotá hacemos las cosas contigo. para que avancemos, para que ahorremos, para que trabajemos, porque juntos llegamos mucho más lejos. Banco de Bogotá, progresemos. Somos Grupo Aval. ¡Vamos, Colombia! Gracias por continuar aquí en Vamos, Colombia. El Ejército Nacional y el Ministerio de Agricultura viene adelantando un proyecto que beneficia a comerciantes y agricultores. Conozcan de qué se trata. Gracias al trabajo interagencial que se adelanta ante el Ministerio de Agricultura y el Ejército Nacional, se han creado varias estrategias y convenios para mejorar la calidad de vida de poblaciones que fueron afectadas por la violencia. y ahora le abren la puerta al progreso y al desarrollo. Con proyectos productivos, nuestros soldados inician con estas comunidades un trabajo de socialización, de verificar cuáles son los productos que ellos pueden producir en su territorio. Más de 6.000 familias en departamentos como Cauca, Valle y Nariño están realizando estas actividades en diferentes campos. Una labor que no solo contempla la siembra, sino además la comercialización de los productos. Estamos llegando a esas regiones, a esas poblaciones vulnerables para mejorar sus condiciones de vida y creemos que esta es la forma de llegar. Queremos también que no solo conozcan al soldado que llega con el fusil y que llega a cumplir una operación militar. Queremos que el soldado llegue también como el soldado amigo. Uno de los objetivos de estos programas es incentivar las actividades económicas en cada región para que los habitantes puedan construir un mejor futuro. Nuestro producto estrella ya es el café. Tenemos también todo lo que es aguacate, tenemos mora, tenemos otra clase de productos como de especies menores. Todo el Ejército Nacional comprometido con el bienestar de estas comunidades. En cada brigada no es sino acercarse, preguntar por nuestro GAT, preguntar por nuestros hombres de acción integral, por los hombres que están apoyando todo el esfuerzo no armado y que están trabajando con las comunidades. Entonces, allí podemos empezar esos proyectos productivos. Más de 10 mil millones de pesos ya fueron aprobados para desarrollar proyectos productivos en distintas zonas del país y así continuar beneficiando a más familias colombianas. Son muchas las estrategias que desarrolla la institución a nivel nacional para invitar a los insurgentes a desmovilizarse, reintegrarse a la sociedad y unirse nuevamente a sus familias. El soldado profesional Josman Vega, orgánico de la décima brigada en Valledupar, compone canciones al son del acordeón inspiradas en historias de desmovilizados que hoy gozan de una nueva vida. Son cientos de historias las que el soldado profesional Josman Vega ha escuchado de hombres y mujeres que han decidido cambiar el rumbo de sus vidas pasando de las armas a una vida llena de nuevas oportunidades. Y con su música, él difunde mensajes de reflexión y esperanza. La canción que la voy a cantar a continuación es una historia de un desmovilizado. Desde niño me acuerdo cuando yo estaba en el jardín Con mis amigos del pueblo jugábamos sin cesar Muy inquieto y soñaba con la paz de nuestro país Y me reclutaron para que yo hiciera la maldad Bueno, gracias al talento que Dios me dio y la habilidad que tengo para componer he podido sustraer las historias de algunos desmovilizados y convertirles en canciones. Producto a esa persona que se vinieron quiero llevarle por medio de mis canciones el mensaje a aquellos que quedaron allá en el área y a la familia de ellos que no es el camino correcto que todavía están a tiempo de reintegrarse a la vida civil. Por eso es una canción que pueden escuchar el mensaje es una melodía bastante romántica pero que llega tanto al corazón de los desmovilizados como a aquellas personas que quedaron allá en el campo de combate. Por medio de la música llevo y doy un mensaje diferente a la población civil porque siempre están acostumbrados a ver al ejército en la parte de la guerra y todo eso entonces es muy bonito el acercamiento a la población civil al soldado crear ese afecto y ese cariño entre el ejército y la población civil. Aquellas personas que cogieron el camino del mar los invito a que se desmovilicen que acá está la institución los recibimos con canciones entonces acá los vamos a coger con canciones y estamos con los brazos abiertos para recibir a aquellas personas que verdaderamente de corazón quieran hacerlo. Ahora me encuentro tranquilo y puedo vivir en paz gozando los beneficios y con el apoyo de cientos de soldados como Josman Vega miles de insurgentes han decidido dejar el camino de las armas y ver a las tropas del ejército nacional no como su enemigo sino como su amigo. La desmovilización es la oportunidad de construir proyectos de vida y aportar al país en la búsqueda de la paz. A través del aire el ejército nacional también se ha consolidado como una institución fuerte con capacidad de defender la soberanía del territorio nacional. Por eso es importante que la población conozca y aprenda de las aeronaves que han traído gloria al pueblo colombiano. La división de asalto aéreo del ejército nacional participó en la séptima feria aeronáutica FR 2015 realizada en Río Negro, Antioquia mostrando los avances tecnológicos en materia de aeronaves y equipos especiales. Estamos participando en este momento mostrando nuestras capacidades. Tenemos el helicóptero MI-17 el cual participó en el desarrollo de la operación Jaque ya hace siete años. Para este año contamos con la oportunidad de participar en la presentación del Teniente Coronel Malagón. Estamos conociendo las industrias que nos pueden ofrecer a nosotros servicios que nos pueden integrar o hacer unas alianzas comerciales que nos faciliten poder progresar en el desarrollo de nuestras capacidades tanto operacionales como las capacidades de mantenimiento. Los visitantes aprovecharon para admirar las diferentes aeronaves y guardar ese recuerdo con fotografías en un día lleno de alegría compartiendo conocimiento. Fue un acercamiento el cual me permitió darme cuenta dónde lo rescataron, cómo fue el proceso, nos explicaron todo lo que se hizo para el desarrollo de esta operación tan importante en el país y fue algo muy bonito porque pude ver los rostros de todos los secuestrados en cada una de las sillas donde nos muestran cómo se camuflan los militares y pueden ver mediante una cámara a más o menos 15 kilómetros lo que hay, si es un animal, si es una persona y poder hacer inteligencia militar. Contar que una división bastante preparada en el Ejército Nacional es de suma importancia porque ella ha contribuido a los más duros golpes a los grupos alzados en armas apoyando el trabajo que hacen en tierra las diferentes tropas. 196 años después de la inolvidable batalla del pantano de Vargas, los hombres de la divisa amarilla preparados con los más altos estándares de capacitación y tecnología continúan con el legado de heroísmo de los 14 lanceros de Rondón. Caballería colombiana, salve usted la patria. Feliz aniversario a los hombres del arma de caballería. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Vamos, Colombia! Juntos hacemos cosas increíbles por eso en el Banco de Bogotá hacemos las cosas contigo para que progresemos para que inspiremos para que enseñemos porque juntos llegamos mucho más lejos. Banco de Bogotá acerquémonos. Somos Grupo Aval. ¡Vamos, Colombia! Gracias por continuar aquí en Vamos, Colombia. El ejército innova con la mejor formación para nosotros los militares. Es por esto que en búsqueda de un crecimiento académico y militar integral estudiantes de la escuela de suboficiales viajaron a Estados Unidos. Vamos con Manuel Haurigui que se encuentra en vivo desde nuestro Máster de Misión. Manuel, ¿cuál es la novedosa noticia? Teriente, Jamie, muy buenas tardes. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos un grupo de estudiantes de la escuela de suboficiales Argento Inocencio Chincá viajó hacia los Estados Unidos para recibir un curso de liderazgo. Desde Calambus, en Atlanta, se encuentra el capitán Christian Rengifo. Capitán, hablemos un poco de la importancia de que estos jóvenes estudiantes reciban ese curso de liderazgo. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Ya como usted lo mencionó, por primera vez en la historia de la escuela militar de suboficiales, un curso de dragón los dragóniantes vienen aquí a Estados Unidos para realizar el curso de liderazgo de combate con la Academia Wince. Este curso lo reciben acá los suboficiales del ejército americano y la metodología con la que lo reciben los dragóniantes es la misma, el cual está dirigido a preparar a los dragóniantes como futuros líderes de unidades de combate. Ok, capitán, esos cursos lo han tomado oficiales y suboficiales con grado, pero bueno, esto es una gran hazaña ya que por primera vez estudiantes fueron a este lugar. ¿Qué se hizo? ¿Cuál fue todo el encuentro previo para poder llevar a ese grupo de estudiantes? ¿Cuántos son? ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, el curso está compuesto por 45 dragóniantes y para llegar a este curso se requirió de la combinación del esfuerzo de muchas personas allá en Colombia para que se diera la oportunidad de que por primera vez unos alumnos de la escuela de suboficiales pudieran realizar este curso. Capitanos, en este momento lo acompaña al lado un dragóniante, estudiante de la escuela de suboficiales. Buenas tardes, dragóniante. Hablemos un poco de lo que usted ha aprendido en este curso de liderazgo en Estados Unidos. Primero que todo, muy buenas tardes. Para mí es un orgullo poder compartir con ustedes esta gratificante oportunidad que es el ejército. El ejército de Estados Unidos con los instructores nos ha venido enseñando una serie de pautas, una serie de factores esenciales para nosotros como los dragóniantes para ser líderes en el campo de combate. Primero nos enseña que debemos tener criterio, debemos dar ejemplo, debemos ser un ejemplo para nuestros subalternos y para nuestros superiores, ser unos excelentes suboficiales, ser íntegros. Claro que sí, dragóniante. Capitán, de hecho, eso es referente para que muchas personas conozcan que el ejército, el ejército del futuro está tratando de profesionalizarse y conseguir con estos viajes a mejores soldados, a mejores oficiales, suboficiales que entregan todo por un país. Capitán. Sí, claro, como usted lo ha mencionado, este es un gran paso para la profesionalización del personal del ejército nacional, todo para brindar una mejor protección para la población civil de nuestro querido país. Sin duda alguna, Capitán, esta es la muestra de que el ejército está creciendo a pasos agigantados, pero bueno, usted quiere dar unos agradecimientos por este gran logro que ustedes han obtenido de llevar 40 estudiantes de las escuelas suboficiales, Capitán. Primero que todo, quiero agradecer al señor general comandante del ejército nacional, al señor coronel director de la escuela militar de suboficiales, a mi coronel Camargo, Tamayo Wilson y a todas aquellas personas que si las nombro sería, me llevaría mucho tiempo porque fueron muchas las personas que aportaron su grano de arena para brindarle esta gran oportunidad a los alumnos de la escuela militar de suboficiales, a ellos de todo corazón, muchas gracias. Así es capitán, a usted muchas gracias por habernos atendido el día de hoy, el dragoneante también, desde el máster de misión de Vamos Colombia, siga usted teniente Jamie y Cabo Sergio con más información. Gracias Manuel por esa información tan importante. En esta época vacacional son varias las posibilidades que el ejército nacional le brinda al personal militar y sus familias. El Centro Recreacional San Fernando ubicado en Santa Marta hace parte de las opciones a las que pueden acceder todos los oficiales de la institución. Los centros de recreación militar cumplen la misión de brindarle servicios de bienestar y recreación a los hombres y mujeres de la institución, reconociendo su esfuerzo y sacrificio por la patria, un incentivo para fortalecer la moral y la disciplina militar de los uniformados y sus familias. El Centro Recreacional San Fernando ubicado en Santa Marta en el Batallón Córdoba cuenta con zonas húmedas, una playa de 300 metros, 48 habitaciones múltiples y 20 cabañas con capacidad para albergar a 352 oficiales de la institución. Tenemos paseos acuáticos, tenemos boliplaya, una serie de deportes que hacen que la familia se integre a todos estos eventos deportivos. Que es excelente el servicio, excelente las instalaciones y he pasado muy sabroso en este club. No se lo pierdan si el que no ha venido de allá no saben lo que se están perdiendo. Estamos manejando precios muy económicos para los oficiales. En todos los grados, dependiendo del grado, así mismo es el valor que debe cancelar. Los servicios del Club de Empleados Oficiales siempre han sido excelentes. Ahora, en este momento, con la remodelación de estas instalaciones, pues las cabañas quedaron espectaculares, muy cómodas, muy luminosas y muy amplias. Todos ustedes que están allá apoyando en esta noble causa, saquen su espacio para que vengan y compartan con sus familias, con sus hijos, con sus soñadas, con sus padres, que son la razón de ser de nosotros, la base de nosotros en nuestra familia. Aquí los esperamos. tobogán, piscina, playa, mar y mucho más al alcance de todos los oficiales de la institución, una gran oportunidad para descansar y compartir en familia. Para más información sobre reservas y planes vacacionales, puede comunicarse al teléfono 312-659-8868 o con la dirección de Bienestar y Disciplina del Ejército a los correos divie arroba ejército punto mil punto co y a reservas ejército arroba gmail punto com. Recuerden conectarse los miércoles a las 11 de la noche por Canal 1 en En Contacto. Aquí ustedes conocen historias reales de héroes de carne y hueso. Feliz tarde. ¡Vamos Colombia!